Bueno, ¿qué es un mol y por qué se usan los moles? Y no otra cosa, para medir sustancias. Ni idea, ¿no? Tú... Tú que usas para... Para contar huevos. No, tú usas docenas. Tú dices, dame una docena de huevos o dame media docena de huevos. Dame dos docenas de huevos. El caso es que no se usa ni idea ni normal, porque doce ya ves tú. Una docena, son doce. Una docena de huevos... Vamos a hacer una metáfora con los huevos. Son doce huevos. ¿Vale? Pero tú sabes que una docena es doce. Tú también puedes tener una docena de... De alumnos. O una docena de calculadora. O una docena de lo que sea. Estarás de acuerdo conmigo. En que una docena... De huevos... De avestruz... Y una docena... De huevos... De codoní... No pesan lo mismo. ¿A que no? ¿Por qué? Porque aunque son doce... 7, 8, 9, 10, 11 y 12... Los de avestruz... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No son iguales que los de avestruz... No son iguales que los de avestruz... Por lo mismo pasa con las moléculas y los átomos y todas esas cosas. Un mol... Es una cantidad... Una cantidad de unidades. Son... 6,02 por 10 elevado a 23 de lo que sea. ¿Vale? Entonces, 6,02 por 10 elevado a 23. Por 10 elevado a 23. Esto lo tiene que aprender memoria. El número de abogadro. ¿Te suena, no? Abogadro. Abogadro. Yo le digo abogadro. Bueno, estos son los que son. ¿Por qué? Y tú dirás, bueno, ¿y por qué ese número y no otro? ¿Por qué no 4.000 o 4 por 10 elevado a 5? Otro número cualquiera. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que un mol de... ¿Cuánto pesa el carbono? Carbono 12. Un mol de carbono pesa menos que un mol de... Vamos a coger el... ¿Cuánto pesa el cloro? 35, ¿no? 35, ¿no? Bueno. ¿Por qué un mol de carbono? Pesa menos que un mol de cloro. Pero vamos a ver. ¿Qué? Un mol de carbono, ¿qué es? Son... 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Es decir, que no es 12 por 12. Como tú has puesto lo de la docena... ¿Dónde? No, no, porque aquí no son 12. Aquí serían 12 por lo que pesa un mol de abestruz. Aquí 12 por lo que pesa un mol de codornil. Pero estos son... Un mol de carbono son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Y un mol de cloro son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de cloro. ¿Por qué? Este pesa más que este. ¿Por qué un mol de cloro pesa más que un mol de carbono? Pues porque el peso de carbono es inferior. Ahí está. Si yo cojo... ¿Pero un mol qué? Como una... Multiplicar el peso por 12. ¿El 6, tal y tal, eso qué es? Eso es la cantidad de átomos que hay. Igual que una docena son 12. Un mol son 6,02 por 10 elevado a 23. Tú puedes tener un mol de José Luis. 6,02 por 10 elevado a 23 de José Luis. Todo lleno José Luis. Todo el mundo lleno. Todo. Un mol de carbono, justamente esta cantidad, es cuando pesa lo mismo en gramos. Un mol de carbono son 12 gramos. Y un mol de cloro son 35,5 gramos. Entonces esa cantidad viene muy bien. Porque en vez de tener números chiquititos, vale, 12, pero 12 son 1. Pero en gramos mola. Y tú vas a trabajar en gramos o en kilos. No vas a trabajar de átomo en átomo. Entonces tú tienes que coger una cantidad de átomos muy grande, pero muy grande, muy grande, muy grande, para tener 12 gramos de carbono en ella. Pero es el número tal que te coincide el peso atómico, que es 12 unidades con 12 gramos. 12 unidades más atómicas. Eso no te suena lo de la UMA, ¿no? ¿Lo de la qué? UMA. No, pues nada. Esta es la cantidad en la que coincide el peso molecular, o sea, o el peso atómico. Si pones un 12, si tú coges 6,02 por 23 átomos de carbono, te pesa 12 gramos. Si tú coges 6,02 por 23 átomos de cloro, te pesa 35,5 gramos. ¿Y por qué este pesa más que este? Pues porque el cloro pesa más que este. Igual que este pesa más que este, porque los huevos de avestruz pesan más que los huevos de codorniz. Entonces si yo cojo 12 huevos de codorniz, me van a pesar más que 12 huevos de avestruz, me van a pesar más que 12 huevos de codorniz. Y 6,02 por 23 átomos de cloro, me van a pesar más que 6,02 por 23 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque los átomos de cloro pesan más que los átomos de carbono. ¿Vale? Uh, espérate. Lo mismo te puedo hacer con una molécula. ¿Un mol de agua cuánto crees que pesa? ¿De agua? Porque hay que sumarlo... ¿Lo hemos hecho antes? ¿El hidrógeno? ¿Lo hemos hecho antes? ¿Un mol de agua cuánto crees? 18 gramos. Bueno, pues yo sé que ahí hay 6,02 por 23 moléculas de agua. Un mol de cloruro sódico, de sal, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? Lo hemos calculado, ¿81? El 58,5. Pues aquí hay 6,02 por 23 moléculas de sal. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Que te lo crees o no? Pero y ahora con eso que se hace, ¿para qué vale el mole? Pues te vale básicamente para esto. Tú vas a ver mercadona y quieres dar por culo. ¿Vale? Y tú en vez de decir, me da... Un kilo de sal, tú no le dices eso. Yo no le digo eso. Yo le digo. Yo se le voy a preguntar moles. A ver si sabe o no sabe. Un mol de sal, ¿cuántos gramos son? 58,5 gramos, ¿no? ¿Y ahora si te lo tienes que dividir mil gramos entre 58,5 y te dan los moles que tienes? Sí. ¿Y eso es lo que a mí me pueden preguntar en el sal? Sí. Básicamente. Bueno, te van a preguntar más cosas. ¿Son? Entonces yo voy al mercadona y digo, dame 17,1 moles de sal. Y me tiene que dar un kilo. Y si no me lo da, lo denuncia. Pues no sabe lo que le estoy pidiendo. Di que no.